Vemos continuación el simple ejercicio en el cual nos dice Reduzca la siguiente expresión Tenemos acá una expresión entonces La cual tendríamos que reducirlo De acuerdo a lo que nos estamos diciendo Bueno, vamos a hacer entonces De la forma más sencilla Para que no haya complicación En nuestra resolución A ver profe, entonces ¿Cómo haríamos en este caso Para poder desarrollarlo? Lo que vamos a hacer es darle forma A esta operación Para que sea Más rápida, pues no, mirad Así de esta manera Bueno, este sería 2 al cubo 56 a la cuarta O sea, 56 lo vas a multiplicar 4 veces, para que no tengas que multiplicarlo 4 veces, sigue El siguiente paso, mira Vamos a hacer colocándolos al cubo, ¿te parece? Por 56 a la cuarta Sobre Abajo vas a colocar 7 a la cuarta Por Y este 4 a la quinta Yo lo voy a dividir en 4 a la cuarta Por 4 a la 1 Al final es lo mismo, ¿no? Porque es como un producto de potencia De igual base Se suman los exponentes Y te sigue dando 5 No hay problema Más Más 63 al cuadrado Sobre 81 Mira, yo no voy a elevar al cuadrado a 63 Es un poquito doloroso Mejor digo que 81 es 9 al cuadrado ¿Te acuerdas? Menos 39 al cubo Sobre 13 al cubo Mira, como ambos Son cocientes y están con el mismo exponente Entonces, ¿sabe qué pasa? Se puede asociar todo ello Y puedes colocar así 39 Sobre 13 Y todo eso elevado al cubo ¿Te acuerdas? Ah, ya ¿Qué profesor? ¿Se puede asociar todo? Por supuesto Recuerda La distribución que hemos hecho, ¿no? La distribución de potencia de un cociente Esto acá se distribuye a cada uno de ellos Es lo mismo, ¿verdad? Mira 39 al cubo Sobre 13 al cubo Para que uno esté elevando al cubo cada uno Y dividiendo Mejor haz eso Es mucho más fácil Ah, perfecto A ver, profe Entonces, acá tendríamos Acá en el otro lado Mira, ¿eh? Esto acá se puede asociar a una sola A un solo exponente ¿No? Este es el que ya lo puedo desarrollar 12 al cubo es 8 Por 56 al la cuarta Esto no lo voy a desarrollar Porque me sale una Imagínate Un inmenso Grandote Como te gusta Y acá sería 7 por 4 28 Claro 28 al la cuarta Porque recuerda que se puede asociar, ¿no? Por la distributiva En la multiplicación Se puede asociar 7 por 4 es 28 Y se coloca la misma base El mismo exponente, perdón El mismo exponente Y las bases se multiplican Eso solamente ocurre cuando Los exponentes son iguales Si no fuese así No pasa nada Abajo 4 Más Mira, acá vamos a hacer lo mismo Como ambos están elevados al cuadrado Le voy a simplemente Factorizar ese cuadrado Le voy a tener así 63 sobre 9 Y todo eso elevado al cuadrado Al final se cumple la regla distributiva ¿De acuerdo? Se me da 69 al cuadrado Sobre 1 al cuadrado Ahí está Allá Menos 13 entre 39 entre 13 39 entre 13 es 3 Sería 3 al cubo ¿De acuerdo? Nos salvamos de Estar elevando 39 al cubo Sobre 13 al cubo Imagínate Si hubieran hecho eso Multiplicabas 3 veces esto 3 veces esto Lo dividirías Mejor era hacer esto Entonces profesor La expresión va a ser igual a Acá 8 y 4 Cuarta 2 Cuarta 1 Sería entonces 2 por Bueno Mira, como ambos Estas dos cantidades Tienen el mismo exponente Los puede asociar a uno solo Sería 56 Entre 28 Y todo eso Elevado a la 4 Ah, ya profesor Más 63 Entre 9 ¿Cuánto es eso profesor? Eso es 7 ¿No? 7 7 al cuadrado Menos 3 al cubo Que sería 27 ¿Te te cuesta? Mira, en vez de estar Elevando al cuadrado Y dividiendo entre 81 De frente Más 7 al cuadrado Que tú ya sabes Cuánto es Claro, por supuesto ¿Qué te decimos profesor? Acá esta expresión Sería 2 por Profesor Acá de 56 Entre 28 Sale 2 Sería 2 por 2 A la 4 Más 7 al cuadrado Que es 49 Ya de frente Lo voy a poner 49 Menos 27 Bueno Esta expresión Sería entonces ¿Cuánto profesor? Acá sale 16 Por 2 32 32 Más 49 Menos 27 Vale Por supuesto Entonces decimos Profesor ¿Cuánto sería Este precio? Bueno Esta expresión Sale al ojo ¿No? Sería 54 Claro que sí Perfecto ¿No? Sumas esto 2 Te sale 81 81 menos 27 Es 54 Y señoras y señores Déjenme decirles Que esta de acá Sería la R3 TTA Que es nuestro ejercicio De todo esto Lo que estás viendo De repente tú lo hubieras Querido hacerlo de otra manera Pero así salía mucho más fácil ¿No? Claro Más rápido de repente Que el valor cuadrado El valor cubo Que va a salir más largo Atención Ese es el problema ¿No? Claro En fin El valor 56 4 veces ¿No? Un poquito más importante Así está Mejor Claro pues